...buenas, me llamo Ana Cristina, estudio en el CIP Benicarlo... ...tengo 28 años y participo en el concurso... ...he preparado de forma tradicional un osobuco, lo he desmenuzado... ...y he hecho unas bolitas en las cuales los he rebufado con corteza de cerdo... ...he hecho un chutney de mango... ...y un cremoso demoniato. Música... ...el toque que tiene la chutney es de miel picante y un poquito ácido... ...y como toque al final... ...el tomillo... ...y aquí la tienen... ...música... 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 ...